Ustedes nos vamos a trabajar. Me parece muy bien, un placer. Gracias. Pero no estamos peleados, digámoslo. Ayer leí en una pantalla que estamos peleados. ¿Nos peleamos otra vez? No me acuerdo. ¿Salió otra nota? Sí. Pero debe haber sido resfrito de una vieja. Debe ser. Oye, no sé cuándo. ¿Cuándo nos peleamos? Nunca, desde que te conozco, desde hace 13 años que trabajo como no. Jamás. Al contrario. Bueno, pero busquemos una pelea en algún momento. Y no, si encima están publicando hay que buscar alguna. ¿No es cierto? Bueno, que tengan lindos fines de semana. Igual para vos, ¿eh? Bueno, qué lindo. Vamos a hacer ruleta. Me gusta mucho, profesor. Tenemos de todo hoy, ¿eh? ¿Arrancamos? Dele, por favor. Bueno, el proba ayer protestó, me parece que con algunas razones. No entendí. ¿Puedes contar esa votación? Porque no la entendí. Bueno, el tema es, había una votación en Naciones Unidas. Dentro de las votaciones, diría que esta no está en el esquema clásico, en la agenda fuerte, pero es una votación importante. Aquí lo tenés. Es una votación sobre una resolución de Naciones Unidas condenando la violencia sobre mujeres y niñas. Ahí lo tenés. Intensificar los esfuerzos para prevenir y eliminar toda forma de violencia contra mujeres y niñas. En el mundo digital. Claro. Y el único país que votó en contra es la Argentina. El único país que vota en contra es la Argentina. Fíjate que incluso países muy complicados con la democracia en el mundo se abstienen. Acá tenés. Rusia. Exacto. Bueno, me acerco y no veo. Uy, se me fue. Ahí está. Irán, Mali. Bielorrusia, Corea del Norte. O sea, eso apenas se abstiene. Argentina vota en contra. Y Argentina vota además fuera de lo que hoy son sus aliados normales en este tipo de votaciones, que son Estados Unidos a Israel, que votan a favor. Pero aparte digo, en Cancillería, yo entiendo que el nuevo Canciller estuvo atento a la reunión con Trump ayer, ¿no? Sí. Pero digo, Sotelo, el secretario, ¿qué tienen para decir? O sea, ¿cómo podés votar en contra de eliminar todo tipo de violencia contra mujeres y niñas? La sensación que da es que en esta transición que está todavía viviendo Cancillería hay algunas cuestiones que tienen que ajustar. Porque la verdad que esto ni siquiera responde a la lógica de las votaciones anteriores cuestionadas. Pero bueno, la novedad es esta, obvio. El socio lógico y cercano del gobierno levantó la mano, incluso desde muy cerca a Mauricio Macri, y dijeron, por favor, revisen esta cuestión porque acá hay algo que está pasando. Ya, ahí está. Bueno, tiene razón, no se trata de columnarse solo con Estados Unidos a Israel, también de votar, che, en serio, dale. No, no, claro, pero acá no había esfuerzo que hacer en la ubicación. Era más que claro, pero bueno. Bueno, vamos al próximo. Vamos al próximo. Ahí viene. Bueno. Ah, qué interesante. No solo la de Cristina. A ver, ayer, por supuesto que hoy está publicado en el boletín oficial, ya con el tema de que veremos judicialmente cómo continúa esto, porque seguramente va a ir a la justicia. Va a ir a la justicia y hay un debate sobre si se podía hacer ahora o había que esperar a sentencia firme, que todavía no hay. Por ahí dentro del 30 años, pero bueno. Con suerte. Con suerte. Con suerte. En la corte, no lo sabemos. Pero no es el último, el único caso. El caso de Amado Vudú quedó ahí muy cerca de resolución y me dicen que la va a tener en lo inmediato, porque él sí tiene sentencia firme. Claro. El gobierno dice, dejamos de lado la de Carlos Menem, pero la verdad es que a los efectos legales, esa sí tiene sentencia firme. Ayer la día Zulemita, que tuiteó un largo post, haciendo todas las causas, dijo que no había... Yo tengo una debilidad por Zulema, yo mamadre. Tengo una debilidad absoluta. Lo jitó de papeles la defensa. La defensa es complicada porque la situación es complicada. Pero después tenés presidentes y vicepresidentes que yo diría que se vayan, sobre todo las viudas, porque son casos de pensiones o viudas, y en el caso de una hija, que se fijen, vaya cuidándose su vida futura, digamos, si es que dependen de esta pensión, porque entraron todas en revisión. Son 13 casos, casi todos son funcionarios de altísimo rango o que pasaron como por la presidencia o la vicepresidencia, pero va a haber más, si querés, entre comillas, malas noticias en este sentido. Ahora hagamos futurología sin ningún tipo de conocimiento. Imagínate que la ex vicepresidenta que le dijo dictador suelo, perdió cualquier tipo de elegancia si es que alguna vez la tuvo. Va a la justicia y un juez dice no, le corresponde. ¿Se va a animar el juez? ¿Va a decir devuélvanle los dos beneficios a Cristina? Es difícil desde el punto de vista político. No, pero aparte desde el punto de vista que un jubilado cobra 350 lucas. Sí, por ejemplo. Ahora, a ver, desde el punto de vista político, desde el punto de vista de la lógica, 21 millones contra 300 mil pesos, está claro que hay un problemita de igualdad ante la ley muy evidente. Ahora, hace un rato estuvo Diego Armesto con nosotros y dijo, miren, acá el problema que hay es que ellos se pueden presentar a la justicia y pueden invocar que no hay sentencia firme. Yo lo vi. Yo ayer les contaba, no la quiero ser larga, tenía una profe en la facultad de Derecho que era genial y que nos enseñaba... Porque uno se obsesionaba con los códigos, las leyes. Ya me dijo, nos decía, chicos, sentido común. Si el sentido común se da de patadas con el sentido legal, estén al sentido común. El taparrabos jurídico aparece siempre. Yo digo para algún juez que si no le parece agraviante, que no solo cobre un beneficio, sino dos beneficios, no sé, pero bueno. Vamos, vamos al próximo. Este es un tema al que no... ¿Puedo decir no se le dio mucha bola? ¿Está bien? Sí, porque yo no sé ni de qué se trata. No se le dio mucha bola y es importante como símbolo. Ayer se hace una votación en la legislatura donde se tira, se da marcha atrás con una ley que había hecho votar María Eugenia Vidal en su momento específicamente sobre el régimen jubilatorio, ya que estamos hablando tanto de jubilaciones, por eso lo incorporé aquí, específicamente sobre el régimen de retiro jubilatorio de empleados del Banco Provincia, que era una jubilación de privilegio. Claro. Con anticipos, con cálculos extras por el cargo y por los años que se había, diferente de todo el resto de los mortales. Bueno, se supone que el peronismo debe querer la igualdad de todos los seres humanos, ¿no? Bueno, ayer dieron marcha atrás. No estaba viendo a ver si alguno contestaba. Ayer dieron marcha atrás y volvieron a instaurar el régimen de privilegio para los empleados del Banco Provincia. Sé que no me van a querer los empleos, pero es lo que pasó. Pero me pasó ayer con el personal de a bordo de Aerolíneas Argentinas, que contaba a uno de nuestros compañeros en el móvil, bueno, se están discutiendo los privilegios que tienen. Entonces alguien me escribió, de los tripulantes, quiero decir que profesionales de primerísimo nivel, los de Aerolíneas. Hay aquellos que se han ido a Aerolíneas, las más top del mundo, y son considerados de niveles. Tengo un gran respeto por el personal de los aeronavegantes, el personal de a bordo de Aerolíneas. Es decir, no son privilegios porque... Más allá de lo semántico, me parece que muchos tienen por características, yo trabajo, una serie de beneficios que no tienen otro. Se llaman privilegios, pero no es agraviante, no estoy diciendo que no se lo merecen. Estoy diciendo que cuando uno cuenta el sueldo, vos decís, bueno, tenés un sueldo, como cualquiera, tenés una serie de privilegios, beneficios extraordinarios. Ahora los bancarios volvieron para atrás con los privilegios. Sí. Bien. Y un sector además que normalmente... Le va bastante bien. Le va bastante bien, ¿no? Le va bastante bien. ¿Vamos al próximo? Sí, porfa. Bueno, este para vos. ¿De día espera que Cristina pida perdón? Sí. ¿Podemos ver los posteos? Dos. Ah, me vamos a ver los posteos de delitos. A falta de uno te traje dos. Ah. Y por eso se va al otro, te das cuenta, ¿no? Claro, fíjate. Hoy julio... No, pero ¿por qué? Porque tiene una justificación. A ver. Hoy julio De Vido fue absuelto. CFK Argentina lo entregó mandando a sus alcahuetes a votar su desafuero. De Vido estuvo años injustificadamente a la cárcel. Esperamos a hacer su autocrítica. Esta pasada de factura gigantesca se la está haciendo Pat, no solo de Oliva, sino buena parte del PJ. Si volvemos la película para atrás, ¿recordás? Julio De Vido, diputado, se pide el desafuero y después lo detienen y Cristina muda, muda absoluta y además le ordenó a muchos de sus diputados o que se fueran o que no votaran y lo dejó solo. Ayer, ahora De Vido, lo absuelven en la misma causa de la que a Cristina le confirman la condena. Fíjate, no sé si está el otro. Postea esto y hay uno con un dibujo de una acá que es bastante... Julio De Vido dividió al frente para la victoria y seis diputados votaban. Acá recuerda cómo fue esto, como se está diciendo. Acá, este es el título de Infobae que recuerda el momento que él lo pone. Él lo pone también y puso, no sé si lo teníamos, un dibujo con una acá cayéndose y destruyéndose. ¿Por qué lo puse esto? Le empiezan a facturar a Cristina la total y absoluta... Es de Lía, ya lo sé, y está todo bárbaro. La absoluta falta de lealtad que tuvo hacia adentro con lo suyo toda la vida. Yo no creí tener vida para escucharme decir esto. ¿Tiene razón, De Lía? Sí. La verdad que me cuesta. Es una de las pocas personas que yo prefiero no entrevistar. ¿Tiene razón lo que está diciendo? Después discutamos de Lía y todo esto. Pero el concepto de lo que... ¿Tiene razón? Ahora, acá se impone otra vez y quiero ver a Maqueda, a uno de los ministros de la Corte, que se está por ir, en un mes se va de la Corte. Algo que vos ayer trajiste acá y me parece interesante reiterar. La Corte no puede... ¿Quién tiene que decidir ahora si se tramitó legalmente primera instancia y casación el juicio de Cristina? La Corte. La Corte no va a hacer un nuevo juicio. Va a repasar si las garantías constitucionales se hicieron. Yo digo, no puede creer que es un caso mal. Yo no sé si califica como un caso de estrépito en el foro, como se suele decir, que merece una resolución. Ayer vos lo mencionabas, Maqueda. Mira lo que dijo. En la última palabra, yo no puedo emitir opiniones sobre un fallo que no nos ha llegado y así ese fallo lo hubiera visto, tampoco emitiría opiniones. Lo que sí vale la pena aclarar, porque es técnico, de que se dice ahora el fallo va a la Corte. En realidad demora bastante tiempo, porque se presenta un recurso extraordinario ante la misma Cámara, hay que ver si lo acepta la misma Cámara de Casación y si no va con un recurso de queja a la Corte. O sea que eso lleva su tiempo. Lleva su tiempo, lo explica bien, la Cámara tiene que conceder o no el recurso extraordinario, dudo que no se lo conceda, y si no vas en queja, que es protestas arriba, porque el trabajo no te dio... Sería interesante que le pusieran un poco de ritmo a este tema, ¿no? A ver, así como la apelación tiene un plazo, porque si se vence el plazo y no se apela, la sentencia anterior queda firme, la instancia anterior, el fallo de la instancia anterior queda firme, entonces tiene que ahora, dentro del plazo, ya en breve empezar este trámite que vos decís que es largo, pero tiene que empezarlo ya. Claro. Pero así como esto sucede y tiene una cuestión perentoria, después lo que tenés es que hay efectos de esta sentencia que van a jugar muy claramente desde principios del año que viene. Yo creo que lo que vos hacías referencia es, si la Corte no se despide, en algún momento, cuando el cronograma electoral del año que viene entre en vigencia, va a haber un efecto inmediato. Es decir, Cristina, candidata, listo. Sin objeciones. Sin objeciones. Y es ahí donde hace falta el fallo de la Corte. Pero yo pensé que, la inhabilitaste a perpetuidad para cargos políticos. La Corte no cree que debería expedirse, yo no sé cuándo es que se presenta lista, si agosto de la elección debe ser abril, mayo, no sé. Yo creo que hasta abril, principio de mayo, de acuerdo a como viene el cronograma electoral, tienen tiempo. Bueno, entonces digo, antes de abril debería haber una resolución, me parece, ¿no? Lo veo difícil. Yo creo que se van a hacer... Sí, yo insisto además en algo que me lo explicaba, ayer se tomó el trabajo, Karina Banfi, que está muy en legisladora docente últimamente, se tomó el trabajo de explicármelo. Ellos quieren darle con ficha limpia, quieren dar ficha limpia, votarla cuanto antes. Para mí no aplica, pero... Ella dice que sí, que no hay retroactividad porque el hecho sería la presentación de la candidatura y si la ley está vigente al momento de la presentación de la candidatura, es un tema de partidos políticos y no un tema de derecho penal. Ahí lo que hay que... Exacto, lo que hay que mirar es si es una sanción penal o si es una cuestión electoral. Si fuera lo primero, no hay retroactividad. Si fuera lo segundo, podría... Pero lo veo difícil. Bueno, antes que te vaya, mi ley en Estados Unidos. Sí. Muchas gracias. Gracias por hacerme parte de este evento tan importante y por permitirme hablar aquí entre ustedes que son unos verdaderos gigantes. Quiero comenzar primero felicitando al presidente electo Donald Trump por su contundente victoria. Por la remontada política más grande de la historia enfrentando a todo el establishment político, incluso poniendo en riesgo su propia vida. Y gracias a ello, hoy el mundo es un mundo mucho mejor porque hoy soplan vientos de libertad, soplan muchísimo más fuerte. Bueno, había como una emoción, ¿no? En la delegación. Estaban... Y bueno, es que fue muy fuerte el discurso de mi ley en el lugar donde lo dio, pero después la referencia que vino después del presidente electo de los Estados Unidos. Primer discurso político, porque el discurso anterior de Donald Trump fue cuando asumió. Primer discurso político se ocupa... Yo la verdad que no lo había visto nunca. Ni te importa. Después vamos al juicio de valor. ¿Qué te parece? ¿Estás de acuerdo o estás de acuerdo? Describamos. Exacto. Yo nunca había visto que un presidente de los Estados Unidos en su primer mensaje político le dé a la Argentina se ocupe tres, cuatro párrafos de la Argentina. Mira. Después discutamos, como vos decís, pero es fuerte. Pero ese presidente electo que se dirige directamente lo tutea y le dice que sé que tus números son fantásticos. En el núcleo de los suyos y donde tenía a todos los candidatos a integrar a sus gabinetes del gabinete de los Estados Unidos sentado alrededor y a todos los colaboradores y adentro del núcleo más cerrado de Trump. Sí, fuerte. Muy fuerte, fuerte. Bueno, buen fin de semana. Igualmente para usted. Lo veo el lunes que viene. Sí, señor. Cuatro puntos centrales.